última hora así van las votaciones en la casa de los famosos méxico hola masters y bienvenidos a mi canal una vez más las votaciones en la casa de los famosos méxico están más intensas que nunca es así que en estos momentos brigitte tiene el 40 por ciento de las votaciones seguirá de arat con el 29 por ciento y de mario con el 28.7 por ciento a continuación encontramos a gomita con el 1.3 por ciento y finalizando con mariana con apenas el 1 por ciento de esta manera el cuarto expulsado de la casa de los famosos méxico sería entre gomita o mariana irremediablemente si el vídeo te gustó dale like suscríbete y comparte les habla lo que con máster y hasta la próxima